YOSI NEWS Vamos ahora al mundo del marujeo que a mi me apasiona Las YOSI NEWS las tenemos que empezar con una boda ¿Quién se ha casado? ¿Sabéis quién se ha casado? No, Sofía Vergara Gloria de Modern Family que se ha casado con el actor Joe Manganiello Y han organizado un bodorrio pues que ni el de Lolita en sus tiempos te estoy diciendo O sea, la fiesta costona, la típica tontería, medio avioncito de dólares Fue una boda de cuentos llena de actores famosos, cantantes y luego estuvo Pitbull también La novia, que la estáis viendo, fue fiel a su estilo, digamos, exuberante, ¿verdad? Con un vestido palabra de amor que resaltaba sus dos enormes ojos Josie, ¿te gusta este estilo princesa o eres más de vaqueros y camiseta y palante al pasar? Mira, es que este estilo te puede espantar, pero es que son tan consecuentes con lo que son Que es que es un sueño, mi amor, es que es el sueño de ella Es que tú planteas una boda para ella y es que no puede ser más O sea, no puede estar más adecuado a lo que ella es, a su mensaje Al discurso que viene dando tanto tiempo ya Y claro, es que no me he esperado otra cosa Con lo cual, es que no le puedes dar más que un 10 Es que claro, es que es ella vestida de novia y recreando ese cuento con este príncipe azul para ella Que es que le va genial el pelo, es que es perfecto en medidas y en todo Creo que, o sea, Albert Rivera debería replantearse estas medidas para luego comprarse las corbatas Que se ponga un vestido como el de Sofía Vergara No, es muy fuerte el vestido, es muy fuerte La balcone, no tengo palabras para el ramo tampoco, esas orquídeas O sea, es todo muy hortera, pero es maravilloso Josie, ¿cuánto puede costar un vestido como el de Sofía Vergara? Que lleva 3 kilos de perlas Tiene que costar, porque es que solamente todo lo que lleva en tela, etcétera Y todo lo que, imagínate, cómo tiene que ir armado esto para sujetar ese balcón O sea, todo lo que lleve, es más, es más, este vestido Es verdad, porque es un vestido que por dentro tiene que tener más infraestructura que por fuera Es algo que está muy oculto y nosotros no lo vemos Pero está muy bien explicado todo esto y de dónde sale esa cola, etcétera Un alambre se le estuvo clavando toda la ceremonia No, pero imagínate, o sea, es que vamos Igual es que se da con una crema de ácido, bien de ácido dialurónico No creo Y eso sujeta mucho Pero dime una cosa, ¿tú crees que haya pagado el traje y todo a su perlerío? Espero que sí Yo creo que lo ha pagado y espero que lo haya pagado Porque si no ya, ¿aquí quién paga? O sea, es decir, ¿aquí quién paga la clienta de a pie? Claro, porque es que si no se lo dejan todo a todas O sea, yo espero que el vestido se lo haya comprado y lo haya pagado Por lo menos por sujetar esta industria Porque es que si no necesitamos una sujeción como su pecho Porque es que si no ya es que nadie va a pagar O sea, ni si los políticos contratan estilistas Y ella se casa y tampoco paga al diseñador O sea, es un cuadro todo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo estoy con Josie Es probable que ella pagará el vestido Porque no sé si lo sabéis, pero es un dato muy curioso La pareja ya dijo, y así lo ha hecho Que los regalos de boda que les hicieran Los iban a donar a una ONG Y así lo han hecho Y no han querido sacar ni un dinero De vender la exclusiva Son un ejemplo a seguir ¿Y para qué quiere una ONG? ¿Una vajilla? ¿Una cafetera? Porque serán de estas listas de boda que canjea Claro, claro Lo conviertes en una donación, ¿no? Un poco Bueno, ahora hay que reconocérselo Hay que reconocérselo, ¿eh? Que a veces mujeres como... Bueno, mujeres y hombres, ¿no? Pero como Sofía Vergara Que parece que llevan un tipo de vida Y que no se enteran de lo que pasa en el mundo Pues a mí este gesto... Ella es quisísima Me acerca a ella No tanto como quisiera, pero me acerca Yo creo que se entera de todo Por eso es tan lista Y al final se conoce tan bien que hace todo esto Y bueno, es que así le va Vamos a...